La GARFIEL La GARFIEL La GARFIEL La GARFIEL La GARFIEL Nosotros somos La GARFIEL Una agrupación musical de Guadalajara Somos un grupo de amigos que tenemos alrededor de seis años desde que nos juntamos a tocar y pues, disfrutar de la música. Para mí está bien, para mí está bien lo que tú digas. Fue un proyecto de jazz, súper enfocado al jazz, con estándares. Comenzó así y de repente se empezó a unir los demás. Todos estudiamos en la misma escuela, en la misma preparatoria y bueno, de ahí empezó a salir todo el proyecto. ¿Cómo definir el sonido de la Garfield? Para nosotros es muy difícil y para la gente que nos escucha también. Siempre nos preguntan qué somos, qué transmite ese sonido. Ahorita lo simplificamos en un funk, pop, algo de disco, pero bueno, tenemos influencias de todo tipo. Tenemos bossa nova, tenemos jazz, tenemos funk. Entonces realmente no tenemos un sonido fijo, estamos muy versátiles en lo que tocamos. Y bueno, creo que es un sonido completamente nuestro, completamente propio. Yo creo que decidimos que la Garfield tuviera todos estos ritmos desde que iniciamos, iniciamos tocando jazz y en específico tocando estándares de jazz. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo empezamos a meter como otros ritmos que le dan muchísimo sabor a lo que estábamos haciendo. Fue avanzando el tiempo, pasamos a hacer nuestras propias composiciones y posteriormente cuando ingresa la voz, pues ya empezamos a hacer nuestras propias composiciones con voz. Bueno, el proceso de composición de las melodías de la Garfield es muy variado. Cada canción es única en cuanto a su composición. Desde quién empieza con la melodía, desde cómo se integran las distintas partes, cómo va evolucionando. Entonces cada canción es un nuevo recorrido y un nuevo camino. No hay una fórmula que volvamos a utilizar en cada canción. El proceso de composición inicia a partir de que alguien llega al estudio con una idea. A veces suele ser así, a veces es Mauricio el guitarrista quien llega con unos acordes, un par de acordes. Y sobre esos acordes yo le meto una melodía de voz, una letra, lo que traiga, le meto mi feeling. El contenido de las letras, pues a veces es de que sientes algo y simplemente lo escribes y luego vas tallereándolo, dándole vueltas y viendo cómo se puede arreglar. Y otras veces, hay veces que haces canciones en 15 minutos y a veces que haces canciones en 3 días, 4 días, una semana. Entonces varía mucho. Estamos pronunciando Todo lo Rico, que es nuestro tercer disco de nuestra carrera. Es nuestro primer material que nos animamos a trabajar con productor. En este caso fue Cheo de los Amigos Invisibles. Las novedades del disco es que quisimos rescatar un poquito más la esencia funky, la esencia disco. No soltamos nuestra esencia latina porque somos de aquí. Y bueno, que trae una vibra mucho más bailable, más de gozadera, más de amigos. Creo que representa todo lo rico, todo lo que se puede gozar, todo lo que se puede disfrutar, todas nuestras experiencias como grupo. Si tú quisieras conmigo, te llevaría entre palmeras bajo nuestra luna llena. Bueno, cada quien tiene su influencia distinta, pero definitivamente desde el primer álbum hasta ahorita lo que hemos aprendido entre todos es es como encontrar una misma música donde todos viviéramos juntos. Siento que esa es la diferencia. Las influencias no han cambiado como tal, pero como hemos aprendido a escucharnos a cada quien, eso sí ha cambiado muchísimo. Yo siento que se nota en todo lo rico. Cada uno aporta de su influencia y aprendes a escuchar al otro. Y acostumbrarnos a una vida nueva. Pensamos que entre palmeras tendría que ser un español porque tuvimos una experiencia en color paraíso y con Sin Miedo, que teníamos canciones en inglés y en francés, además del español. Que las canciones en español tenían mucho más atracción a la gente, se la aprendían mucho más rápido. Y fue una experiencia que tuvimos y que aprendimos de ese, no sé llamarlo error, sino de esa experiencia para tener tono español y poder conquistar público latinoamericano principalmente, que era donde estaba nuestro público que nos veía. Yo creo que los lugares más importantes donde nos hemos presentado, yo pensaría que en la mayoría de las ciudades donde hemos estado, cada una de las ciudades tiene algo muy especial y la gente vibra algo muy distinto en cada ciudad. Pero sí han habido eventos con toques muy llamativos, como el Lunario del Auditorio Nacional, que ya lo hicimos por segunda vez. El Teatro Estudio Cabaret aquí en Guadalajara, C3 aquí en Guadalajara, festival como Cumbre Tajín. Nos gustaría tocar en el Teatro Telmex, en el Teatro Diana, aquí en Guadalajara, porque para nosotros como banda Tapatía sería algo importante, que pudiéramos llenar un foro de ese tamaño con nuestra gente. Los planes de futuro para la Garfield, bueno, pues por lo pronto seguir proyectando este nuevo álbum que acabamos de sacar, seguir conociéndonos como músicos, seguir desarrollando nuestro sonido. Y bueno, pues también queremos presentar las canciones que tenemos en nuevos lugares, crecer nuestro público, llegar a la gente que nos ha pedido y que no hemos podido llegar. Y pues sí, seguir disfrutando del camino. ¡Gracias por ver el video!